Fidel por siempre Que el porvenir estaba del lado del deber, lo ha demostrado con creces la historia en los últimos 68 años. Los sueños del líder revolucionario Fidel Castro y de los que junto a él organizaron el Movimiento 26 de Julio, Abel Santamaría, Renato Guitar, José Luis Tascende, Raúl Gómez García, de todos los que asistieron al Moncada y en el duro camino de luchas recorrido por el pueblo cubano a partir de aquel día, son la ley de la patria. Los preparativos para los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes tomaron más de un año de paciente y agnegada labor, dirigida y realizada por el líder revolucionario y un reducido grupo de sus valerosos compañeros. El Moncada puso en práctica la tesis de Fidel sobre la base de las condiciones objetivas existentes para la lucha revolucionaria. La acción de un grupo de vanguardia por medio del combate contra la tiranía batistiana podría llevar adelante la revolución. La acción de un grupo de vanguardia talk